Hola amigos, soy DamaSomiWeb, es la cocina de Masito, y aparte de traeros un notición, dejo unas patatas rellenas con carne que están que flipas. Así que si queréis ver cómo las preparo, no os perdáis el vídeo porque empezamos. ¡Al lío! Para esta receta vamos a utilizar tantas patatas como comensales seáis o seáis capaces de comeros. Una, dos, tres, las que vosotros queráis. Las vamos a introducir en una cacerola con abundante agua, importante que la patata quede cubierta de agua. Temperatura a tope hasta que rompa a hervir y cuando rompa a hervir bajaremos la temperatura a un fuego de 6 sobre 9 y estará cocinando aproximadamente unos 40 minutos, todo va a depender del grosor de la patata. Lo dicho, una vez que rompa a hervir bajamos la temperatura 6 sobre 9. Antes de continuar con la receta, notición. El pirata y yo nos hemos juntado y vamos a hacer una cena el próximo día 1 de diciembre de 2023. Para más información mandadme un mensaje directo por Instagram y allí os cuento de todo. Continuamos con el vídeo. Mientras que las patatas se van cocinando vamos a ir preparando el relleno. Voy a utilizar carne picada de ternera, pero puedes poner la carne picada que más te guste. En una sartén añadimos un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Ponemos una temperatura altita del 7 u 8 sobre 9 o incluso a tope, como queráis. E incorporamos la carne picada de ternera. Ponemos también el bacon partido en tacos. Un poquitito de sal. Y lo vamos a cocinar hasta que esté bien fritito. Cuando ya tengamos la carne y el bacon bien cocinado a nuestro gusto, en un vasomolón echamos la leche evaporada y se la incorporamos a nuestro guiso. Leche evaporada que es más ligera que la nata líquida, esta es con un 4% de materia grasa. La vamos a remover y cocinar durante un par de minutos. Temperatura 7 u 8 sobre 9. Y en ese par de minutos vamos a especiar nuestra salsa. Vamos a poner sazonador cajún. Aquí os dejo los ingredientes. Está compuesto por pimentón, pimienta negra, pimienta blanca, sal, ajo, cebolla, cayena, albahaca, orégano y tomillo. Pues cogemos un par de cucharaditas y se lo incorporamos. Removemos, cocinamos 20 segundos escasos y apagamos el fuego. De este sazonador cajún y de muchos más tenéis un 20% de descuento en la web de Dr. Salsas con el código MASITO PICANTE. Echamos la carne en el cuenco y la reservamos hasta que se enfríe. Por cierto, se me olvidó deciros que la cocción la hagáis con la tapa puesta. Y para comprobar que la patata está cocida en condiciones, cogemos un tenedor y si este entra y sale así de bien, ya tenemos cocida nuestra patata. Ya son los que da sacarla y dejarla enfriar. Cuando ya tengamos la patata fría, lo que tenemos que hacer es partirla con mucho cariño y con mimo por la mitad. Y ahora con mucho cuidado vamos marcando las patatas. Vamos a dejar un trocito, ¿vale? Como de medio centímetro en el borde. Y así, cuando la tengamos ya bien marcada, vamos sacando la patata y la vamos vaciando. Con cuidado de no llegar hasta la piel, porque como lleguemos hasta la piel, tenemos un problema. Recuerda que todos los días de lunes a viernes te doy una idea de cena súper fácil en el podcast ¿Qué ceno hoy con MASITO? Tenéis el link en la caja de información. Cuando ya tengamos todas las patatas bien vaciadas, incorporamos la mitad de las patatas al cuenco donde tenemos las carnes. Con esta mitad que os sobra, os hacéis una tortilla. Removemos con cariño toda la patata hasta que se integre bien con la carne. Vais apretando para ir machacando la patata y que se vaya quedando en trocitos pequeñitos, como hecha puré. Si os fijáis, no la hemos aliñado ni nada, porque con el sazonador que tiene, la carne es más que suficiente. Con la ayuda ahora de un par de cucharas, vamos a ir cogiendo la mezcla y la vamos a ir colocando sobre las patatas. Un buen montoncito sobre cada una. Cuando ya tengamos todas las patatas listas, lo que tenemos que hacer ahora es poner queso por encima, como si no hubiera mañana. Si se cae por los lados, no pasa nada. Colocamos ahora por encima un poquito de bacon y nos lo llevamos al horno 190 grados calor arriba hasta que funda el queso. Tiempo aproximado hasta que funda el queso. Unos 10, 12 minutos, 5 minutos, 7 minutos, todo depende. Hasta que funda el queso y apañado. Pasado el tiempo, sacamos las patatas del horno y ya las tenemos listas. Pues familia, vamos a sacar una con mucho cuidado, no te quemes masito y mirad qué maravilla de receta. Por todos vosotros. Un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo. ¡Chao! Un millón de gracias por ver el vídeo y ver el vídeo y ver el vídeo y ver el vídeo y ver el vídeo.